Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ver. Hoy voy a tener el placer de entrevistar a un actor muy carismático y que nos hace reír hace muchísimos años. Estoy hablando nada más y nada menos de Totis y Libertas, así que vamos a verlo. ¡Gracias! Exactamente. Y encima yo hago de tu mujer. Sos mi mujer y encima te llamás como mi mujer real, Débora. Ahora explícame, ¿eso lo pediste vos en el libreto? No, eso fue idea de Flor. Ah, eso fue idea de Flor, ¿pero Flor la conoce a tu mujer? Sí, la conoce de mujer. Ah, ¿y qué onda tu mujer? Mi mujer es una diosa, la que mantiene mi familia, es la que me mantiene a mí, viste, es el cable a tierra, la adora aparte como mujer, como madre, me representa, me lleva a la casa delante, es una mujer. ¿Te representa? Sí, hasta ahora me está representando. Me muero, ¿y ella te elige las cosas, las notas, esto sí, esto no? Sí, tiene muy buena onda. ¿Y la vas a llevar a los ensayos, no es celosa? Nada, nada. Nada. Para nada es celosa. Y en las temporadas de teatro, ¿no? Lo doy de cabeza se lo doy yo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Vos has de dar dolor de cabeza? Yo soy medio raro, como todo artista, viste, es medio raro. ¿En qué sentido? Y, por ejemplo, tengo mis 5 minutos de mal humor a la mañana cuando me levanto, porque yo ni yo me soporto. Por suerte son 5, después se me pasan. Y ahora, yo cada vez que escucho, ¿no? Porque los artistas somos así, somos medio raros. ¿Qué otra cosa vos decís? Y bueno, esto es típico de un artista, somos muy especiales en estas cosas. Y el artista es medio maníaco, depresivo. Tengo un momento, estamos re contentos en el momento que nos agarra el... Sí, subimos, sí. ¿Estoy a full o estoy medio bajoneado? ¿Pero por qué será que pinta depresión? No sé. Eso es lo que yo no entiendo. Porque yo te entiendo que estés muy arriba, capaz que salís de un ensayo, te vas a un canal, vas a grabar, no sé, el personaje que te tocó. Pero la depresión no la entiendo. La depresión es rarísima, ¿viste? Parecería que nos quisiéramos como aferrar de alguna cosa determinada que no está yendo bien en ese momento. Claro. ¿No? Y a veces te dicen, ¿pero te haces problema por cualquier cosa? Porque por ahí vos estás preocupado por... ¡Ay, tengo que cambiar la parita! Y haces un teatro... Exactamente, eso. ¡Ay, tengo vértigo, caigo la parita! Entonces, si hablo bien, jodo a todo el mundo. Es mujer, ¿qué hago? ¿Sos teatrero adentro de tu casa? Ah, sí. Por suerte, terapia, mi mujer, la gente de afuera, tus amigos, viste, que te van como... Acomodando. Acomodando y vos te vas acostumbrando a eso y lo vas como asimilando y tratando de mejorarlo, ¿no? Y tratando de mejorarlo. Y ahora con tus trabajos, ¿no? Hablando profesionalmente por él. Estás haciendo una obra de teatro. Sí. ¿Sos de preocuparte constantemente? ¿Cuánta gente vino, se llenó la sala, las críticas? O mismo en un programa de televisión el rating, el producto es bueno. ¿Sos de estar muy encima de...? Yo creo que si te preocupás por eso, no podés hacer lo que vas a hacer. Sobre todo humor. Claro. Trabajar con presión en humor es una cosa fea. Y cuando esas cosas... Si estás preocupado, medimos menos, medimos más. A mí particularmente lo único que hace es embarrarme más la cancha. No me la alisa, no me la pone linda para jugar. Me la embarra más en mi cabeza. Claro. Entonces trato de... Si vos te imaginás con Marcelo, yo cuando hacía el control que hacía Riquel, me decía yo, no sé, con esa cantidad de puntos que hizo siempre Marcelo. Si vos te ponías a pensar que estabas en vivo y que Marcelo a mí me decía, no me digas lo que vas a decir. Yo quiero divertirme también. Claro. Como una improvisación. Sí, sí, sí. Cuando yo... No me lo digas. Conmigo y con todos los chicos. Entonces, si vos te ponés a pensar, no sabes lo que le voy a decir, estoy a punto, puedo cometer una macana enorme. En vivo y te... Claro. Y estoy preocupado por eso. Y toda la gente me voy abajo de una cama y no salgo de miedo. Así que trato de mantener... Claro. Mantenía un estado de inconsciencia con eso, pero si no, a mí me hace más. ¿Y cuántos años estuviste trabajando adentro de lo que sería...? Con Marcelo, yo calculo que en 10 años, así alternadamente, 5, 6 años, 2, fui 2 más. ¿Y por qué te ibas, digo, no? Porque a veces... No, no, no. Bueno, las veces que... Sí. Las veces que me he ido es porque no... No daba. La primera vez es porque, bueno, yo venía de hacer Riquelme y meter un montón de cosas y se produce como un agotamiento y eso tiene que reciclar. Por eso somos varias personas, ¿no? Mientras uno está creando un personaje, otro lo está teniendo en el aire con su éxito y así va sucediendo. Sí, necesitaba también yo saber qué me pasaba a mí fuera del ala de papá, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál era mi techo? Porque con Marcelo todo se siente de estrella porque la estrella que es él refleja de una forma tremenda. Claro. Que hace que vos te sientas también como estrellado y no es así, la estrella ahí es él. Entonces, antes de estrellarte mal, uno dice, voy a salir a buscar a ver cuál es mi techo y dónde me tengo que manejar. Ahora, qué loco, ¿no? Porque te dedicás a hacer humor y te arrancaste haciendo algo completamente serio como Hamlet. Sí. Digo, imaginarte a vos, Toti, ¿no? Haciendo Hamlet y sin reírse. Sí. Yo digo, pero habría que tener algún techo de eso. ¿Lo puedo hacer? Sí, sí. Tengo algo de eso, tengo algo de eso. Fue genial. Hicimos gilas, representamos al país, en España, en Francia. Fue impresionante. Ah, mirá vos, por todos lados anduvieron conmigo. Impresionante. Estando haciendo esto, descubro que se tomaba un casting para un programa de televisión. Lo que yo nunca iba a imaginar que eso iba a ser videomatch. Yo fui, tomé el casting y bueno, después fue eso videomatch. ¿Pero para qué? ¿Videomatch no existía en esa época o no sabías vos que era el casting? ¿Videomatch existía? No sabía que... Sí, sabía que era un programa que se llamaba ese entonces videomatch, que era un programa que iba a las 12 de la noche con todos los periodistas deportivos. Gonzalo Bonadeo, Valdito Príncipe. Valdito Príncipe. Valdito Príncipe. Todo estuviste vos. Yo entré con Leo Rosenbassen y con Pablito Granados. Previo a eso estaba Bobby Gomas y Jakubowicz. Daniel Jakubowicz. Gomas, os subete. Era en esa época. Y Daniel Jakubowicz empieza a hacer un casting porque Marcelo quería incorporar, Marcelo ya había empezado a ver que quería tornar ese programa que estaba haciendo deportivo, medio divertido, porque había los loopers y se reían y se divertían ya entre ellos. Más la presencia de Bobby, que después no sé por qué motivó él, no sigue particularmente, pero Marcelo ya estaba llevándolo a un programa totalmente cómico. Te puedo hacer una pregunta, perdón, que te interrumpa. En el casting, ponle de video match. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Te acordás? Sí, yo fui con el grupo de humor, hicimos una parodia que hacíamos de unos paraguayos, hicimos una parodia allí y después comenzamos a trabajar juntos, pero Marcelo decide tomarme a mí aparte y quedarse conmigo. Esto yo no lo sabía, lo sabe Marcelo, lo sabía él. Y me manda con un Ño Brasil a hacer unos personajes. Ahí. Previo a esto me tiene, para hacer una secuencia donde yo iba a entrar del oro, me tiene un mes. Como él estaba buscando, sucedía esto, estaba buscando el cambio, pero además estaba cambiando y mutando permanentemente. Entonces yo estaba ahí disfrazada del oro con unos guantes de amarillo, la nariz pintada toda de verde, así con una campuchita, esperando. ¿Sabés quién era el jefe de piso? Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez era el jefe de piso de video match. ¡Loco! Mirá todo el semillero, ¿no? Porque después todos fueron unos terrible brazos. Miguel Ángel comienza, le abría las cartas a su suegro, Altavista Minguito. Claro, Miguel Ángel está casado con Maribel, la hija de Juan Carlos Altavista de Minguito. Les mando un beso grande a los chicos. Y Miguel estaba trabajando en eso, era muy divertido y jodía todo el tiempo detrás de cámara y jodía y jodía. Hasta Marcelo dice, ¿por qué no agarrás una cámara y te pone acá adelante? ¡Ay, me muero! Y eso fue lo que pasó con Miguel Ángel Rodríguez. En el mismo momento que yo estaba entrando, Miguel es una de las personas que también me ayuda a incorporarme también al elenco. Y es el que me decía siempre que yo estaba disfrazado de Loro, decía, Mariana. ¡No! Así esto fue durante un mes hasta que sí entré. Del oro. Del oro y Marcelo ahí me manda con Usni de productor a Brasil. Y ahí nace un personaje, era un porteño que vendía cocos. ¿Viste? Viste los tipos que en esa época se iban afuera y decían, acá no pasa nada, pero allá, ¿viste? Se iban afuera y la bancó, pasa afuera. No importa, pero acá no lo hacían. Era esa época que había que empezar a emigrar. Económicamente no pasaba nada, el país se caía. Y este vendía cocos. Mentiroso, un porteño mentiroso. Y vendía cocardo, ¿viste? Y termina siendo el que barría en la playa, el puestito. El típico porteño chamullero. Bueno, Toti, quedate con nosotros un rato más, que ahora nos vamos a una pausa y vos que estás del otro lado no te muevas de ahí, porque hay muchísimo más para ver y saber de Toti Siliberto.